que ha dado ya los primeros resultados. Por eso, siguiendo las recomendaciones de los expertos, también de los científicos que asesoran al Gobierno de España, les anuncio que el Consejo de Ministros del próximo martes solicitará de nuevo la autorización del Congreso de los Diputados para prorrogar por segunda vez el estado de alarma el 12 de abril hasta las 24 horas del sábado 25 de abril. Nuevamente solicitaremos al Congreso de los Diputados la prórroga por dos semanas. Con todas las cautelas, creemos que es el tiempo que necesita nuestro sistema de salud para recuperarse. Es el tiempo que necesita nuestra sociedad para mantener a raya al virus e iniciar la desescalada. La declaración del estado de alarma hace tres semanas incluía medidas muy duras, lo he dicho en todas las ocasiones en las que he tenido la oportunidad de poder dirigirme a vosotros y vosotras, medidas muy duras, que restringían la libertad de circulación y que resultaban indispensables, como ha demostrado el tiempo para contener la progresión de la enfermedad y reforzar nuestro sistema de salud pública. Necesitamos mantener esas medidas dos semanas más. La declaración del estado de alarma permitía una movilización excepcional de todos los recursos disponibles para mitigar los efectos de la pandemia. Necesitamos mantener esas medidas dos semanas más. Comprendo, comprendo lo difícil que resulta prolongar aún dos semanas más este esfuerzo y este sacrificio. Lo comprendo. Son días muy difíciles para todos. Días que ponen a prueba nuestra paciencia al aislarnos en nuestras propias casas, en nuestros propios hogares. Días que ponen a prueba nuestra serenidad ante la incertidumbre sobre el futuro. Días frenéticos para muchos de nosotros también obligados a actuar y tomar decisiones que jamás habíamos imaginado. Inquietos, además, por la suerte de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de los familiares enfermos.